El presidente de la república, Yantumalatazo, visitó la región Lambayeque a fin de participar en la inauguración de obras de agua y alcantarillado en los distritos de Reque y Tumán. En su recorrido por los lugares y al ser recibido por la población, añoró el recuerdo de su madre al ver a las madres lambayecanas. A través del sistema de agua y desagüe como debe ser, familias que han vivido 40 años en este plan de estar haciendo pozo acá, haciendo pozo allá, pidiéndole agua del pozo al vecino. Ahora tiene su agua, es un cambio tremendo y a nosotros nos da mucha alegría porque yo la veo a la señora y estoy viendo a mi madre. Entonces, creo que es un tema de sensibilidad también. El mandatario peruano puntualizó que estas inauguraciones se vienen dando en diferentes regiones del país, trabajando así de la mano con una política social, refiriendo que es el dinero de la población lo que hace realidad los anhelos de todos los peruanos. Creo que eso es lo que nosotros hemos venido construyendo, es el mensaje que estamos dando para nosotros. Lo más importante es lo medulario en las políticas sociales. ¿Qué se va a hacer con esa plata que el Estado ha recaudado? No es simplemente recaudar por recaudar y por eso hemos creado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y los principales, los ministerios que tienen que ver en lo que es desarrollo social, son los ministerios que le estamos poniendo mucho empuje y que tengan programas concretos que aterricen en la gente. Asimismo, un mal atazo dio a conocer que la lucha contra el terrorismo continúa, aunque no dio declaraciones específicas sobre la captura de un presunto narcoterrorista apodado El Profesor. La detención a una persona de alias El Profesor en el BRAIN, ¿tiene usted alguna información sobre ello? Estamos llevando operaciones dentro de lo que es el marco de la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, operaciones combinadas con la policía y el comando conjunto. Todavía no han terminado las operaciones, los trabajos, hay ya capturas importantes, vamos a seguir avanzando. El día de mañana probablemente podamos darles un informe más detallado. Para Ollantumalatazo, los temas como la Haya y la situación de los integrantes de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud, quienes siguen en pie de lucha en la región, son temas que no están en agenda por el momento. Para nada, tenemos que seguir, tenemos que recuperar el BRAIN. ¿Presidente, hay alguna novedad con el fallo de la Haya? ¿Hay alguna novedad en la reunión que se sostuvo con el presidente Piñera? Dentro, está todo dentro. Hay que esperar, señor presidente. El sector salud está en huelga y está aquí. Y precisamente en este tema, cabe precisar que en el distrito de Tumán, el mandatario nacional fue recibido por un grupo de protestantes del sector.